Iván Acuña, abogado del alcalde Gustavo Petro, dijo que las medidas cautelares que le otorgó el Consejo de Estado al mandatario distrital no tiene que ver con la alianza política entre los progresistas y el presidente Juan Manuel Santos. Las decisiones judiciales son autónomas. Estamos frente al Consejo de Estado, que es el máximo organismo de lo contencioso administrativo en Colombia y que toma decisiones como la gran mayoría de los jueces de la República, decisiones en derecho, teniendo en cuenta la ley, teniendo en cuenta la constitución, teniendo en cuenta las pruebas. El abogado aseguró que tienen todos los argumentos para enfrentar el recurso de súplica, que interpondría la Procuraduría para reversar esta nueva decisión del Consejo de Estado. Persistiremos en nuestros argumentos, como lo hemos hecho desde el primer momento en que presentamos la demanda, y esperamos que esto sea confirmado por parte de los integrantes de la sala, que le tocará resolver la súplica que eventualmente presente la Procuraduría General de la Nación, pero lo esperamos con mucha tranquilidad, con mucha certeza, con mucha seguridad. Con las medidas cautelares queda suspendido el fallo de la Procuraduría, con el cual destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá. Pero también antes de esto había estado suspendido por decisión de un juez de tutela, y esa impugnación que presentó contra esa decisión del juez de tutela está en la Corte Suprema de Justicia. El defensor del mandatario distrital confía en que Petro podrá culminar su mandato.